Hola que tal, como estan? Bienvenidos a otro video mas por respondar One Steeds El dia de hoy amigos hemos venido aqui a la ciudad del alto Para visitar este restaurante que esta ofreciendo los almuerzos a solo 5 bolivianos Vamos a ver de que se trata, que tal es la comida, que tal es la atención Si es verdad que cuesta 5 bolivianitos Y vamos con el video de amigos, One Steeds Bienvenidos señores, que Dios les bendiga junto Esa es una obra de Dios, el amor de Dios Para poder llegar a este restaurante, amigos, tenemos que dirigirnos a lo que es la calle 5 de la avenida 6 de Mar La avenida principal que va a lo que es la carretera Oruro, no? Y para eso simplemente tenemos que avanzar 5 cuadras Porque es hasta la calle 5 Desde aqui de la ceja de la ciudad del alto, no en paralelo Son las 11 de la mañana y cuarto 11 y cuarto Estamos yendo temprano porque La ciudad del alto es una ciudad muy grande, amigos Con bastante gente Y pienso yo que esto se debe acabar tempranísimo Amigos, después de haber caminado recto Doblamos a mano derecha Hasta que choquemos con la avenida principal Y luego tenemos que cruzar Al carril de ida hacia la... Hacia Oruro, no? Que va para Oruro Y ahora Vamos de frente, amigos Esta es... Esta es la calle 4 ahorita Amigos, veo... Veo una fila ahí Si, vean Ahí arriba esta, vean Amorza Familiares 5, vean Después de la canasta 10 bolivianas Y bueno, hay fila Tendremos que esperar un poco Ah no, todavía no ha abierto Está cerrado, por eso es la fila, no? Once y media ahí Once y media ahí Por orden, por orden, por orden Me abrieron Bienvenidos señores Que Dios les bendiga hermanito Que Dios les bendiga siempre la vida hermano Bienvenidos hermanito Pagan un favor Eso es un nombre de Dios hermano No es el nombre de todos Pagan siempre Pagan un favor ¿Cómo estás hermano? Amorita, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Y así nos reciben Un saludo del hermano Sí, por favor ¿Cómo estás? Buenas ¿Cómo estás hermano? Que Dios te bendiga hermano Gracias Seguí adelante hermano La desinfección también es importante Buen día Muchas gracias Tenemos que subir Estamos subiendo dos pisos Ahí seguimos viendo los retreros Almuerzo a cinco bolivianos Entonces lo primero que tenemos que hacer es comprar nuestra ficha Aquí Buenas tardes Tres almuerzos a favor Tres almuerzos a favor Venga 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 Aquí estamos en la banda Vean Vean Somos la ficha número 29 30 y 31 Amigos Amigos Si están solos Lo bueno es que ustedes vienen y pueden compartir la mesa Vean Ya están entrando amistad ahí Si Si Así que no se van a sentir solos a veces No se vienen Aquí es donde entregan las fichas Estas fichas Y Esperan Ahí más están sirviendo y esperan a que te sirvan el almuerzo Ahí No Ahí Ahí Bien amigos Tenemos nuestro segundito Un salchia arroz Delicioso La sopita es un cheddarito Tiene con su agua y su pancito también Muy completo amigos para el precio de cinco bolivianos La verdad me sorprendo Amigos, la sopita está muy buena y no es solo agua, tiene choñito, tiene semotes, tiene zanahoria, tiene todas las verduras, amigos, con las que tendría que unir un chai, ¿no? Y el pancito, aquí comer sin pancito, la sopa aquí en Bolivia, no se comece, puede estar prohibido, y sigamos, sigamos degustando. Acá el encargado dio sus recomendaciones para poder cuidar el ambiente, cuidar los baños, y también compartir las mesas, ¿no? Son cuatro sillas y pueden entrar hasta cuatro personas, si estás solo, puedes compartir con tres personas más. Y si vas en familia, tal vez tienes tres asientos, puedes compartir con una persona más, de acuerdo también a la cantidad de personas que vayan llegando. Comentarles que es bastante lleno, amigos, así que, si quieres hacer una bonita amistad, igual puedes venir ahí. Ahora es el segundito, amigos, un salchie arroz, y un contundente también, amigos, con ensaladita, ¿no? Bueno, amigos, acabamos. Lo que tenemos que hacer ahora es llevar nuestra bandeja, ¿no? Y los encargados de limpieza se van a limpiar la mesa, ¿no? Para que pueda entrar otra persona. Bueno, mis amigos, estamos aquí con el señor Fernando, que es el encargado de aquí, bueno, de la constructora que está encargada de administrar el restaurante. Déjame explicar un poco más de lo que hace, ¿no? ¿Cómo están? Mi nombre es Fernando. Estamos ahorita justo en el restaurante que se llama El Maná, que es propiedad de la constructora Isid. Acá nos dedicamos principalmente a ayudar a la gente que no tiene tal vez muchos recursos, brindándoles un almuerzo muy económico, que consta de un menú muy especial, de sopita, segundo, postre, pancito, el cual lo pueden adquirir por tan solo 5 bolivianos. Atendemos de lunes a viernes desde las 11 de la mañana hasta terminar el almuerzo. ¿Cuántos platos son los que preparan ustedes al día aproximadamente? Es, suele ser un poco variable, pero las personas que nos visitan están entre los 350, 400 personas y el día que pasa va aumentando la cantidad, entonces yo creo que de acá a un tiempo es como quedar chiquito. Sí, después estábamos hablando con un señor en la fila y nos dice, desde que empezaron a conocer ahora hacemos fila incluso para entrar y todo eso, yo creo que de aquí un tiempo ya van a tener que abrir otra sucursal, ¿no? Exactamente, y Dios mediante no nos vamos a quedar solamente en el alto, sino tal vez vayamos a crecer a otras ciudades también. Pero esto que ya has probado, el almuerzo, ¿qué te ha parecido? Amigos, el almuerzo está a 10 puntos, como les había explicado yo en el video, la sopa está contendente porque tiene lo que es el mote, tiene el chuño, tiene todas las verduras, y el segundo también, ¿no? O sea, la verdad yo he quedado satisfecho, me he llenado, y quiero agradecer aquí a nuestro amigo Fernando, que es una buena obra la que hace, ¿no? A ti más bien las gracias por visitarnos, quedas bienvenido siempre, tú, tu familia, tus amigos, y bueno, que Dios te bendiga mucho y a todas las personas que están viendo este video. Muchas gracias, mi estimado Fernando. Una preguntita más. ¿Cuánto tiempo ya están ustedes aquí en el arte, en la ciudad del arte, en este restaurante? Este restaurante tiene aproximadamente dos meses de vida, no tiene más. Uy, ya tienen bastante comensales. Sí, sí, esto ha crecido muy rápido, y bueno, les vamos a que va a seguir creciendo más todavía con la ayuda de Dios. Estuve viendo también en su pantalla que hacen otro tipo de labores sociales, tal vez puedes invitar a las personas a que puedan asistir. Claro, como al ser una constructora, tenemos varias obras sociales, principalmente en la ciudad del arte. Una de ellas es ahorita donde estamos en el restaurante, el Maná, la otra es un centro de salud dentro de nuestras organizaciones, donde se da atención médica completamente gratis a todas las personas que asisten al lugar. Incluso algunos medicamentos de primera necesidad también se distribuyen de primera necesidad. Y la tercera obra grande que tenemos también dentro de los proyectos es una feria mensual de alimentos. Se venden todos los productos de la canasta familiar a mitad de precio, todos. Pueden usar pollo, pescado, pan, verduras, abarrotes y mucho más. Esta actividad es una vez al mes. Qué interesante. ¿Y cuáles son los requisitos para poder acceder a esta feria? No hay ningún requisito. Bueno, el único requisito es que vengas temprano al punto de encuentro. Siete de la mañana partimos nosotros desde Cruce Ventilla. La feria se lleva a cabo generalmente el primer sábado de cada mes. Entonces, movilidad, transporte, lo ponemos todos nosotros. Te llevamos al lugar, tú haces mercadito, termina la feria y te volvemos a llevar al mismo lugar del punto de encuentro para que puedas recuperarte a tu casa. Entonces, me sorprende la caridad de personas que ustedes son y que sigan creciendo, que Dios les siga bendiciendo. Muchas gracias por todo lo que haces. Dios te bendiga mucho. Gracias por venir. Gracias, senador Fernando. Gracias. Vamos, y la fila sigue. Bueno, mis amigos, tuve que salir para poder dar paso a otras personas que estaban en la fila, que querían almorzar. Así que desde aquí voy a hacer el cierre. Ingeniero Fernando, muy buena persona. Todo el personal que te atiende desde la entrada, amigos. Muy buenas personas, se agradece, ¿no? Es una bendición que existan personas así todavía aquí en la tierra, después de tanta maldad que se ve, ¿no? Así que, amigos, espero que este proyecto siga creciendo, pueda seguir ayudando a muchas más personas. Y vengan, vengan, amigos, tienen que venir. Es muy económico, ¿no? Por ejemplo, para una familia de cuatro, un almuerzo en la calle te sale de 40 bolivianos, ¿no? Aquí, 20 bolivianos. Y a veces muchas personas no tenemos tiempo para cocinar, no tenemos tiempo para hacer las compras en el mercado. Simplemente nos sale más caro cocinar en casa, ¿no? Bueno, amigos, ese ha sido el video. Díganme qué les ha parecido. Vendrían ustedes. Bueno, de hecho, tienen que venir. Otra cosa más que quería decirles, amigos. Este almuerzo, o sea, está 5 bolivianos, pero no vale 5 bolivianos. Tranquilamente, en otro lado, 10 hasta 12 bolivianos, ¿no? Eso sí, vengan temprano porque la fila está fatal, amigos, ¿no? Vengan temprano y vengan con tiempo, ¿no? Esto va más dirigido, yo creo, a estudiantes de la universidad, personas de la calle. Un like, ¿no? Dejen su like, amigos. Y dejen sus saludos también para el ingeniero, ¿no? Y para las personas encargadas de todo esto, ¿no? Así que, amigos, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!